Todos los besos reciben la llave para mí, tu corazón y reciben mis flores para crearte a mi manera Es un bar que te ayude a despertar, sí, y un masquito de vela Un objeto que levante para llevarte a todas partes El cielo te cae a mi componente, con notas de color una canción para ti Pero quiero que para que en otras bocas solo van a encontrar sabores Que no sacan a los colores, que no huelen a nadie Yo te voy a dar lo que necesito, una mujer de verdad, una noche de estrella En cada hermano que llevas pidiendo a quien te ayuda No llores, no me llores más, me preocupo, tus lágrimas secar con besos Besos de verdad de eso, que saben no más, no llores No me llores más, me preocupo, el cielo surca con besos Besos de verdad de eso, que te hacen volar Todos los besos posible la llave para mí, tu corazón y reciben mis flores para crearte a mi manera Son para que te ayude a despertar, sí, y un masquito de vela Un beso que levante para llevarte a todas partes Desde siempre tratando componente, con notas de color una canción para ti Sube la táctica que bien se te creen, las manos del cielo aquí nadie flaquea Tú, yo, el mar y el sol, tu boca y la mía Acepta los besos de todos los colores, besos y llenarte de flores, sabores para hacerte soñada princesa Hoy tú vas a volar conmigo, sigue la fiesta hasta el final, este camino lo podemos mandar juntito Yo te voy a cuidar, tu piel bronceada, yo quiero tocar de naranja, de fresa, limón y sal De eso, más besos y nada más, por todo tu cuerpo y te devolverán, se verán una gana de mal Todos los besos posible la llave para mí, tu corazón y reciben mis flores para crearte a mi manera Son para que te ayude a despertar, sí, y un masquito de vela Yo quiero quédate para llevarte a otras casas, yo siempre te agame componerte Con notas de color una canción para ti ¡Sí! 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 ¡Sí!